Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión hicimos una introducción a los sistemas económicos y mencionamos las dos principales doctrinas económicas, el liberalismo y el marxismo. En esta quinta sesión del tema vamos a centrarnos en uno de los principales sistemas económicos, la economía del mercado o capitalismo. Vamos con ello. Bueno, veréis, lo primero que debemos mencionar es que el sistema capitalista nunca ha llegado a implantarse en su estado más puro. En la actualidad las economías que más se aproximan a este sistema de mercado de economía son Estados Unidos y Gran Bretaña, pero tampoco se puede decir que sean capitalistas puros. La economía de mercado, los problemas básicos de la economía que mencionamos en la anterior sesión, se determinan principalmente por la oferta y la demanda de bienes y servicios en los mercados y los medios de producción son propiedad de los individuos, como aquí os pongo, que los consideramos los capitalistas. Consideramos mercado el lugar o sistema, porque no tiene por qué ser un lugar físico, en el cual los recursos productivos, los bienes y los servicios se intercambian libremente. Las empresas y familias determinan qué producir y en qué cantidad en función de la demanda y del precio en el cual llegan a un acuerdo. Por ejemplo, en el mercado de trabajo las empresas demandan una cantidad de mano de obra y el salario de equilibrio se establece en función de la oferta realizada por parte de las familias. O en el mercado de bienes y servicios, las familias realizan una demanda y cuanto mayor es esta, mayor será el precio de intercambio. El cómo producir y distribuir los bienes y servicios es determinado por las empresas según el criterio de racionalidad económica que ya hemos estudiado, es decir, elegirán aquella combinación de recursos productivos que rentabilice su inversión. Para evitar abusos por parte de las empresas, y esto es importante, el sector público regula y supervisa los procesos de producción y distribución para que nadie se vea perjudicado. Y el para quién producir se determina simplemente por aquel que pueda pagar el precio fijado para los distintos bienes y servicios. Si reflejamos en una tabla las principales ventajas y desventajas de este sistema, podemos señalar como ventajas que cada individuo puede elegir el bien o servicio que mejor satisface sus preferencias o necesidades y teniendo en cuenta siempre su poder adquisitivo. También podemos decir que los precios regulan que no existan excedentes o escasez de determinados bienes o servicios durante mucho tiempo, ya que cuanto mayor es la demanda mayor es el precio o cuanto mayor es la oferta menor es el precio. También que el Estado no tiene la necesidad de intervenir para determinar qué producir y fundamentalmente que tanto individuos como empresas tienen incentivos para comportarse de forma eficiente, ya que de esa manera podrán obtener un mayor beneficio. Como principales inconvenientes hemos indicado que se producen fallos en el mercado que dificultan su buen funcionamiento, como puede ser pues que hay competencia e información imperfecta, que se producen abusos por parte de las empresas, hay publicidad ingañosa, etcétera, etcétera. También que está más que demostrada que se produce una desigual distribución de la renta, que se producen de forma cíclica crisis económicas que generan altas tasas de desempleo y destrucción de riqueza. Por otra parte, suele existir escasez de bienes y servicios que no son rentables y que a nadie le interesa en producirlos. Y finalmente también que es muy acusado el deterioro del medio ambiente, porque lamentablemente se prioriza la producción y el beneficio económico a costa de lo que sea. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos que hemos visto y que hayáis anotado bien vuestras dudas que las resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta la próxima sesión.